Bueno, vamos allá entonces con este webinar sobre esas seis cosas que tienes que saber para dirigir equipos comerciales. Arranco presentándome para el que me conozcáis, para la gente que no me conoce. Mi nombre es Fernando, Fernando Pena. Yo soy psicólogo de formación y profesión y compagino la consulta clínica privada con la dirección del Centro para el Alto Rendimiento Comercial, Centro Arco, que es un centro de formación especializado en enseñarle a vendedores y vendedoras cómo vender más y cómo dejar a los clientes más satisfechos. Os aconsejo para arrancar que cojáis un bolígrafo, cojáis un papel, porque es una charla centrada en cosas prácticas y probablemente no os sirva de nada si no dedicáis un ratito a ir tomando notas conforme vaya hablando. Aquellas cosas que te parecen importantes o interesantes de lo que voy diciendo, pues toma nota de ello porque luego necesitarás retomarla. Si os parece, arrancamos ya por el primero de los puntos. Lo más importante de todo es no ocuparte siempre de todo. Aquellas personas que lleváis tiempo trabajando en directores comerciales, es probable que hayáis, que estéis cayendo en ese error de ocuparte de todo lo que sucede, estar encima, porque al fin y al cabo el perfil o el rol del director comercial es, por un lado, alguien que vende bien, que se relaciona bien con clientes, que tiene habilidades para cerrar, que resuelve situaciones complejas, pero sobre todo lo más importante, que le gusta lo que hace. Por eso corre el riesgo en muchas ocasiones y mete la pata cuando se ocupa de todo lo que sucede. Un cliente se queja, es el que atiende las quejas. Un cliente parece que tiene algún pedido interesante, es el que tiene para garantizar ese pedido. Al fin y al cabo, es una tendencia natural que tenemos todos cuando nos ponen delante algo que nos gusta. El director comercial es habitualmente alguien que disfruta haciendo tareas comerciales y además les da bien. Tienes que aprender a delegar sobre tu equipo comercial, a contar con ellos, a que el trabajo no recaiga todo sobre tus espaldas, porque si no, te quemarás. Fijaros, hace una media hora más o menos recibí una llamada de una entidad de Barcelona que nos quiere invitar a participar en una feria que hay en Barcelona en octubre, una feria vinculada con las ventas y con el mundo comercial. Entonces quería que nosotros tuviéramos un stand, algo que para el Centro Arco puede resultar interesante. Y nos pedían simplemente, me pedían por teléfono en esa llamada, que le redactase un programa o una programación de alguna charla, conferencia, que podríamos dar desde el Centro Arco. Inmediatamente me surgió la idea de decir, vale, pues voy a redactar esto de esta manera, de esta otra manera, voy a poner la programación así, voy a poner estos puntos concretos. Al fin y al cabo es algo que yo sé hacer, que he hecho ya centenares de veces, con lo cual hacer una programación no es algo nuevo para mí. Pero fijaros, yo como director del equipo estoy utilizando mi tiempo para redactar una programación. ¿Por qué? Porque lo conozco. Entonces me di cuenta inmediatamente de que estaba metiéndome ya a hacer algo que realmente podría delegar. ¿Qué puede ayudarte a delegar mejor? Antes de meterte de lleno a realizar esa tarea, párate, lo más importante es párate, detente un momentito y planteate si esa tarea que te acaba de llegar, si la puedes delegar. Como director comercial, en otra persona de tu equipo, en alguno de los comerciales, en algún administrativo o en otra persona de tu equipo. Entonces, la respuesta a qué puede ayudarte a delegar mejor es fundamentalmente párate, párate. No te metas de lleno en la tarea. Porque como decía antes, como es una tarea que te gusta, atractiva, que probablemente has hecho, que sabes además que la vas a hacer bien, existe esa tendencia a me voy a poner a hacerla yo. Entonces, primer punto lo más importante, párate. El segundo punto, también muy importante, acepta seises en lugar de dieces. ¿Qué significa esto? Significa que tú sabes que si tú lo haces, la tarea va a quedar bien, porque al fin y al cabo tienes experiencia, probablemente eres un experto, pero quizás merezca la pena el no tratar de conseguir dieces, es decir, excelencia, en todas y cada una de las tareas que haces, sino poder permitirte disponer de ese tiempo, tener ese tiempo libre, tener ese tiempo para dedicar a otras tareas más propias de tu rol y que otra persona haga esa función o esa tarea si es delegable. Si esa persona te da un 6 en lugar de un 10, acértalo. Es mejor si tienes un equipo de 10 personas que cada una de las 10 te ofrezca un 6 como resultado de su trabajo, con lo cual tendrás una puntuación total de 60, que si te tratas de encargar tú de todo, lo cual te dará oportunidad de hacer solo una tarea, aunque esa tarea está bien, pero tendrás solo un 10, comparado con 60, que es la puntuación que teníamos antes, pues dista mucho. Entonces, acepta que la gente no haga siempre las cosas perfectas. El punto 2 de esos 6 puntos que venimos a buscar hoy es recuerda siempre marca objetivos, marca objetivos. ¿Cómo debe de ser un objetivo fundamental? Acuérdate de estos 3 puntos. Debes marcar... ... ... Gracias por ver el video.